hola a todos los amantes y curiosos de la historia bienvenidos a mi canal hoy os traigo la vida del rey carlos primero de inglaterra y de escocia su reinado se basó una continua tensión política además fue considerado un tirano por subir los impuestos creando un gran descontento entre sus súbditos él no fue querido por el pueblo y sus últimos años de reinado fueron muy duros ya que se dio paso a una guerra civil y a la primera revolución inglesa esta biografía es analizada por petición de rebeto oribio martín tello alice jibaja y danu cor también me gustaría saludar a marc rubio a sophie chipi y a luis miguel alvarado carlos de estuardo y oldenburgo nació el 19 de noviembre de 1600 en la ciudad de donferlen en escocia fue hijo del rey jacobo primero de inglaterra y sexto de escocia y de la esposa de este la reina ana de inamarca el matrimonio tuvo nueve hijos siendo carlos el quinto de sus vástagos en un principio el príncipe no parecía estar destinado a llevar la corona inglesa ya que tenía un hermano mayor enrique federico el cual era el heredero de la corona inglesa así que carlos parecía estar destinado a ser el eterno segundón si conseguía sobrevivir a la infancia ya que tenía una salud muy débil carlos era un niño muy enfermizo y todos suponían que moriría durante la infancia el príncipe tenía problemas de crecimiento y de desarrollo a los tres años no sabía hablar ni podía moverse como un niño de su edad en el año 1603 falleció la reina isabel primera de inglaterra poniendo fin a la dinastía tudor empezando a ser la casa estuardo la reinante en inglaterra su padre se convertiría en un nuevo rey pasando a ser conocido como jacobo primero de inglaterra y sexto de escocia siendo el primer monarca en reinar en ambos países a la vez cuando su progenitor se convirtió en rey toda la familia real partió hacia tierras inglesas para tomar posesión de la corona y carlos se quedó en escocia bajo el cuidado de algunas cuidadoras y tutores ya que debido a su débil salud él no podía viajar un año más tarde se preparó todo para que el pequeño príncipe iniciase su viaje en inglaterra para reunirse con sus padres y hermanos pero hubo una gran preocupación por el estado del niño incluso algunas personas pensaron que no iba a soportar aquel largo viaje debido a su penoso estado cuando el pequeño llegó a londres fue puesto bajo el cuidado de la condesa isabel de carey esta le ayudaría a aprender a hablar y a caminar aunque le llevaría mucho tiempo conseguirlo según se cree el príncipe padeció de raquitismo pero gracias a los cuidados de la condesa ya que utilizó unas botas de cuero y latón para fortalecer sus piernas y tobillos conseguiría andar carlos padecería toda su vida de cierta tartamudez debido a sus problemas de aprendizaje en el año 1605 el príncipe recibió el título de duque de york y empezó a recibir clases como sus otros hermanos su formación se basó en matemáticas idiomas religión literatura e historia carlos amaba a su hermano mayor con el cual compartía estudios y juegos ambos llegarían a desarrollar una gran relación de amistad el príncipe sentía una gran admiración por su hermano y le imitaba en todo pero en el año 1612 enrique federico enfermo de fiebres y feideas y falleció así que carlos fue reconocido como el nuevo príncipe de gales convirtiéndose a los 12 años en el heredero de la corona inglesa carlos fue creciendo convirtiéndose en un joven de estatura media aunque había superado el raquitismo su cuerpo quedó con alguna secuela física pero pese a eso el príncipe se convirtió en un experto espadachín y tirador de arco además de amar profundamente la música y la pintura él fue siempre muy amante del arte llegaría a tener a lo largo de toda su vida una gran colección de pintura que sería de las más grandes de europa carlos fue considerado como un muchacho elegante de buena presencia e incluso fue el caballero ideal de la época pero dicen que cuanto más se le conocía más decepcionaba como persona él es escrito como muy desconfiado y pedante además de ser muy mentiroso llegándose a dudar si lo que decía era la verdad durante su adolescencia carlos se fue quedando solo casi todos sus hermanos habían fallecido y la única hermana que le quedaba isabel se había casado con el elector federico quinto el palatinado y había abandonado inglaterra el príncipe tan solo tenía la compañía de sus progenitores y sus tutores por aquel entonces iniciaría una relación muy íntima con el amante y favorito de su padre george villiers el duque de buckingham este llegaría a tener un gran poder e influencia tanto en el rey como en el príncipe muchos historiadores apuntan a que el duque y él llegarían a tener una relación amorosa y que carlos estuvo profundamente enamorado de él aprovechándose entonces el duque de aquellos sentimientos el príncipe fue convencido por el duque para viajar a españa para pedir la mano de la infanta maría de austria aquel viaje fue muy arriesgado carlos se expuso a numerosos peligros y finalmente aquella aventura salió mal no logró comprometerse con la infanta española el papado le exigía al príncipe que abandonase sus creencias protestantes y que abrazara la fe católica esto ocasionaría numerosos problemas y malentendidos en la corte española sobre todo entre el duque de buckingham y el conde de olivares fueron tal sus desavenencias que el príncipe decidió abandonar su idea de casarse con la infanta así que él y el duque centraron su atención en francia no sin antes enemistarse con españa carlos decidió que tenía que casarse con la princesa enriqueta maría de borbón hermana del rey luis 13 de francia la familia real francesa odiaban a los habsburgo y a los austria esto era un punto a favor para inglaterra además la pareja ya se había conocido cuando carlos realizó su viaje españa ya que hizo una parada en la corte parisina así que pidió al parlamento inglés su aprobación para poder casarse con esta princesa pero los miembros del parlamento no estaban muy convencidos de ese matrimonio ya que enriqueta maría era católica y en inglaterra aquella fe era muy perseguida y no podían practicar libremente su religión el 27 de marzo de 1625 falleció su padre el rey jacobo primero y carlos enseguida fue reconocido como el nuevo rey pasándose conocido como carlos primero de inglaterra y de escocia el nuevo monarca creía en absolutismo al igual que su padre así que actuó por libre al ver que el parlamento no se decidía sobre su futuro matrimonio los miembros del parlamento temían que carlos se dejara influenciar por su esposa y que diera más poder y libertad a los católicos además temían también que le brindara ayuda al reino de francia en las guerras de religión el monarca se cansó de esperar una decisión y sin hacer caso al parlamento él se casaría por poderes en la catedral de notre dame de parís con la princesa enriqueta maría según decía el nuevo rey él sólo tenía que dar explicaciones a dios esta acción no gustó al parlamento inglés y esto ocasionó que empezara a surgirle nuevos enemigos el 13 de junio de 1625 carlos y enriqueta maría se casaron oficialmente en la ciudad de canterbury él tenía 24 años en el momento de la unión y ella 15 al principio su relación fue muy distante y fría después llegaron las continuas discusiones y un gran distanciamiento entre ambos el 2 de febrero de 1626 carlos fue oficialmente coronado en la abadía de westminster pero su esposa tenía prohibida la asistencia a la ceremonia de coronación y no pudieron ser coronados a la vez teniendo que hacer dos ceremonias distintas ya que al ser católica el parlamento inglés no la quería como reina de inglaterra nada más entras en el tono inglés carlos expresó su preocupación por sus reinos y por la guerra de los 30 años además está muy preocupado por su hermana isabel el rey no dudó en ayudar a su cuñado federico quinto del palatinado a recuperar sus dominios perdidos durante estos conflictos así que declaró la guerra españa y a su rey felipe cuarto ya que las tropas españolas junto a sus aliados habían invadido parte de los dominios del conde palatino una de las ideas que tuvieron fue atacar la flota española que se encontraban en el nuevo mundo y así hacerse con sus mercancías y el oro que transportaban para financiar así aquella guerra pero esa idea no salió bien llegaron a invertir más dinero de lo que conseguían en los saqueos el rey movido por su amigo íntimo el duque de buckingham empezó a cobrar una gran cantidad de impuestos que ahogaba al pueblo inglés esto provocó el descontento de sus súbditos y el rechazo del parlamento además puso a su amigo al frente del ejército inglés durante la guerra con españa esto provocaría aún más rechazo del pueblo y de los nobles además del de su esposa enriqueta maría que evitaría intimar con su marido debido a que éste estaba muy influenciado por el duque convirtiéndose en su marioneta el rey le entregó al duque de buckingham una gran fortuna y cargos el parlamento exigió el despido inmediato del duque pero el rey se negó así que decidió disolver el parlamento la situación del pueblo era horrible estos eran forzados a pagar una grandísima cantidad de impuestos y los que no pudiesen hacer frente a este pago o se negasen a pagarlo serían encarcelados muchas familias fueron separadas además de que la pobreza y la hambruna aumentó considerablemente en inglaterra a carlos se le habían multiplicado los problemas él no cumpliría la promesa que le hizo al rey luis 13 de francia no le ayudó en su lucha contra los subonotes provocando así el distanciamiento con ese reino y una situación demasiado tensa entre ambos reinos además de que el duque de buckingham no cosechaba victorias durante su guerra con españa algo que aumentó más el descontento de la nobleza y del pueblo el 23 de agosto de 1628 fue asesinado el duque de buckingham esta muerte fue muy celebrada por el pueblo y por el parlamento pero su fallecimiento lleno de pena carlos dicen que lloró por algunos días en su cama sin salir de su habitación mostrando que estaba completamente roto de dolor la muerte del duque puso fin a la guerra entre españa e inglaterra además la relación de carlos con su esposa mejoró dejaron de discutir tanto y llegaron a cogerse cariño esto provocó que empezaran a compartir el mismo lecho y llegaran a tener nueve hijos la unión de los reyes fue muy bien vista por el pueblo ya que parecían una familia unida llegando a ser un modelo a seguir para muchos a primeros del año 1629 carlos volvió a reunir al parlamento pero estos hombres se quejaron de aquellos impuestos tan exagerados que están llevando al pueblo y a la nobleza a una pobreza extrema pero carlos volvió a hacer oídos sordos y disolvió una vez más el parlamento y encarceló a nueve de aquellos hombres que formaban parte del consejo sólo por expresar libremente sus ideas y transmitir las opiniones de los súbditos los detenidos fueron considerados como mártires y se realizaron numerosas protestas por distintas ciudades inglesas pidiendo la liberación de aquellos inocentes durante 11 años el monarca no volvió a reunir al parlamento y durante aquel tiempo muchos consideraron a carlos como un rey tirano carlos estaba al frente de un reino muy pobre los reyes anteriores jacobo primero e isabel primera habían llevado el país casi a la pobreza total debido a que habían malgastado mucho de los fondos de las arcas reales en guerras pero el nuevo monarca había terminado de hundir la economía del país con sus elevados impuestos llegando hasta la inglaterra en una gran crisis económica así que cuando las arcas inglesas ya estaban prácticamente vacías él empezó a meter mano en las arcas escocesas además de empezar a cobrar grandes impuestos a la nobleza de dicho reino aunque había llegado a una paz con los reinos de españa y francia carlos malgastó mucho dinero en crear grandes flotas para la defensa de inglaterra y en barcos mercantes llegando a tener una de las flotas más grandes de toda europa el rey siempre se había mantenido muy alejado de escocia aunque él había nacido en aquel país no se consideraba escocés dando la espalda a su tierra natal solo prestando atención a escocia cuando necesitaba coger dinero para las arcas reales esto provocó que el pueblo y la nobleza de aquel rey no estuviera muy descontento con él carlos había llevado a cabo ciertas reformas religiosas en inglaterra junto al arzobispo de canterbury william louth después intentó llevar estas reformas a escocia pero el pueblo mostraría su gran descontento y no aceptarían tales reformas carlos vio como el pueblo escocés le daba completamente la espalda y rechazaban cualquier propuesta o reforma que el monarca planteaba quedándose también sin el apoyo de la nobleza escocesa y del clero llevándose a cabo la guerra de los obispos dicen que este conflicto daría pie a la futura guerra civil que se produjo durante el reinado de carlos el monarca mandaría a su gran ejército hacer frente a las fuerzas escocesas llegando a tomar algunos castillos y fortalezas este conflicto ocasionaría una nueva crisis económica así que el rey busca desesperadamente la paz con el pueblo escocés el monarca reunió una vez más al parlamento estos se prestaron a ayudar económicamente al rey si éste estaba dispuesto a hacer reformas financieras en inglaterra pero carlos volvió a ignorarlos por aquel entonces el parlamento escocés también se reunió y declararían que serían capaces de gobernar ellos solos en escocia sin necesidad de un rey el parlamento inglés tomaría distintas medidas que harían tambalear la posición de carlos como rey esto ocasionaría nuevos malentendidos entre el monarca y los miembros del parlamento el parlamento no quería que el monarca los ignorará y que los volviera a disolver así que plantearon una nueva ley que le quitaba al rey el poder de mando además por obligación el monarca tenía que reunirse cada tres años con ellos carlos fue obligado a firmar la ejecución del arzobispo william love además de declarar todos los gastos que había tenido al crear una gran flota y la de la financiación de sus ejércitos pero la situación no mejoró para el monarca sale a la luz una lista donde se recogía todo el despilfarro de dinero que había hecho carlos durante su reinado y esto ocasionó unos levantamientos bastante violentos en irlanda el monarca mandaría su ejército hacer frente a los rebeldes irlandeses pero el parlamento intentó quitarle el poder al rey ya que tenían miedo a que carlos también mandara su ejército contra el consejo su esposa la reina enriqueta maría convenció a su marido para que hiciese frente al parlamento ya que no veía bien que le quitaran el poder a su marido rey carlos se presentó ante el consejo con un gran ejército mientras que la reina se marchó a francia para pedir ayuda económica para su marido y aliados la pareja nunca más se volvería a ver el 25 de octubre de 1642 estalló una nueva guerra civil en inglaterra carlos instalaría su corte en la ciudad de oxford abandonando londres ya que allí corría mucho peligro el rey levantó las armas contra el parlamento inglés el primer conflicto importante fue la batalla de edgel donde las tropas parlamentarias cosecharían su primera victoria durante la guerra civil carlos obtendría un gran número de derrotas perdiendo poco a poco su poder y su resistencia finalmente acabaría rodeado por todos los frentes dentro de la ciudad de oxford en el año 1646 se llevó a cabo un gran ataque a dicha ciudad pero carlos conseguiría huir de allí mientras que uno de sus hijos jacobo el futuro jacobo segundo sería capturado y encarcelado en el palacio de saint james tras huir de oxford el rey finalmente decide entregarse al ejército escocés mientras que su hijo carlos el futuro carlos segundo de inglaterra conseguiría escapar estos no dudaron en entregar al monarca al ejército parlamentario el rey intentó negociar su libertad pero estas negociaciones no llegaron a nada posteriormente el monarca conseguiría huir tenía pensado en embarcarse hacia francia pero fue traicionado por las personas que le facilitaron la huida y fue finalmente encarcelado en el castillo de carisbrek siendo custodiado por numerosos guardias carlos veía que su fin estaba muy cerca así que intentó pactar con cualquiera su libertad incluso intentó negociar con los escoceses aceptando todas sus condiciones es por ello que el ejército escocés empezó a ocupar parterno de inglaterra pero las tropas escocesas fueron rápidamente derrotadas el rey fue trasladado en varias ocasiones hasta llegar al castillo de windsor en enero de 1649 se presentó al rey ante el tribunal supremo de justicia el monarca fue acusado de atratación y de asesinar violar dañar y llevar a la quiebra a su pueblo durante la celebración de los juicios carlos se negaba a hablar no se defendería ante las acusaciones ni defendería su inocencia él no aceptaba que se le juzgara a un gobernante ya que él pensaba que el rey estaba por encima de todo que era intocable y que sólo podía ser juzgado por dios finalmente el rey sería condenado a muerte un día antes de su ejecución el rey recibiría la visita de uno de sus hijos enrique padre e hijo se fundirían en un largo abrazo mientras lloraban después el monarca pediría que le trajeran ropa de abrigo para evitar temblar pero aquello no era culpa del frío según se cree sus temblores serán causados por su gran temor a la muerte y al hecho de ser ejecutado el 30 de enero de 1649 carlos fue llevado hasta la plataforma que fue levantada para aquella ejecución el rey de un breve discurso pero su voz apenas fue oída por la primera fila de los espectadores que habían acudido para ver la muerte del rey posteriormente se arrodilló y colocó su cabeza sobre el bloque de piedra de inmediato fue decapitado con un golpe limpio gracias a la gran experiencia de su verdugo el rey fallecería a los 48 años de edad se dice que cuando carlos fue decapitado el verdugo cogió su cabeza y la mostró ante el pueblo mientras gritaba he aquí un traidor pero muchos historiadores niegan que esto haya sucedido ya que hay numerosos escritos que explican que el verdugo abandonó la plataforma una vez decapitó al rey además este pidió siempre mantenerse en el anonimato él habría acudido allí con una máscara para evitar ser reconocido así que se cree que no habría pronunciado aquellas palabras que tal vez lo hubiesen podido delatar al día siguiente la cabeza del rey fue cosida su cuerpo por orden de oliver cronwell él fue uno de los revolucionarios que se enfrentaron al monarca pero quería que el cuerpo del rey fuera unido de nuevo por respeto a su familia el 7 de febrero carlos fue enterrado en la capilla de san jorge en el castillo de windsor en una ceremonia privada donde participaron muy pocas personas tras su ejecución su hijo carlos fue reconocido como rey pasado a ser conocido como carlos segundo de inglaterra y de escocia carlos fue un rey poco querido y que fue considerado como un tirano él tenía sus propias ideas absolutistas pensaba que por ser rey estaba por encima de todo ya que consideraba que los reyes habían sido elegidos por dios y que sólo éste podía juzgarlos carlos intentó hacer numerosas reformas y cambios en la política de sus reinos pero nunca pensó si aquello beneficiaba a su pueblo o a la nobleza siempre actuó por cuenta propia llegando a tener muchos problemas con el parlamento el rey fue considerado un traidor por no mirar por los ingleses ni por los escoceses él sólo actuó en su propio beneficio sangrando el pueblo y llevando la deriva a sus reinos esto ocasionaría que fuera uno de los reyes más impopulares de inglaterra carlos no estaba preparado para reinar él no sabía administrar bien sus reinos llevándolos a una guerra civil que dañaría seriamente al pueblo inglés y escocés bueno amigos llegamos al final de la vida de carlos primero de inglaterra y de escocia espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedísis que hicieron un vídeo sobre él también como siempre quisiera agradeceros todo el apoyo que recibe el canal muchas gracias por suscribiros os estoy muy agradecida por todo y con esto me despido hasta la próxima y